Niña negra que llaman parda, en qué tiempos te tocó vivir En las castas te nombran libertad, pero a ciencia cierta esclava seguís En defensa de esta tu tierra sumaste tu férrea valida de servir Con esposo e hijo subió hacia el norte hasta el alto Perú Combatiendo en guaquicería la parda María, la nueva mensú Entre tiros, espadas y barro tu llanto al desgarro se oyó desde el sur En relatos contados por los blancos no hay lugar para tu negritud Si la historia la cuentan los hombres, olvidan tu nombre, tu amor y virtud Será siempre madre de la patria, la gran capitana, la parda del sur A Yohuma en derrota las vieron, a las niñas de inmenso valor Cruzar el campo de la batalla con tantas agallas ligando al dolor Entre ellas la negra remedio oscuro al desconsuelo del hombre en su honor Los realistas te toman cautela, nueve días de azotear y sufrir Ni las seis heridas de balas frenaron tu talla de amar o morir Nos encierra a un ave que canta y llena su garganta de patria luis En relatos contados por los blancos no hay lugar para tu negritud Si la historia la cuentan los hombres, olvidan tu nombre de amor y virtud Será siempre madre de la patria, la gran capitana, la parda del sur ¡Suscríbete al canal!